Natura 91.5, 809-242-4000. E empérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante, con la opinión experta de profesionales en la materia. De 7 a 9 de la mañana, el Caster Show. Cultura, medio ambiente, política, salud mental e investigación. Por Natura 91.5. Y en las redes sociales, el Caster Estudio. El Caster Show. Para los que somos de denominación católica, apostólica, romana y cristiana. Tanta cosa, ¿eh? Para decir que uno cree en nuestro Señor. Pero sí, justamente, hoy es un día muy especial, porque hoy es el día de devoción a la Virgen de las Mercedes. Tú sabes que mi mamá es Mercedes y mi suegra también. Ay, santísimo. Bueno, es un comentario que no se puede decir al aire, porque después me caliento con la administración, pero ay, santísimo. María Mercedes y Nélida Mercedes. Bueno, felicidades a esas Mercedes y a todas las que nos están escuchando a través de nuestras ondas radiofónicas de la 91.5 y también que nos ven en el live de Facebook, en el cual usted puede vernos e interactuar. Recuerde también que si usted quiere hacer un saludito especial o cualquier comentario, puede hacerlo al 809-242-4000. Y bueno, vamos de una vez entrando, antes de que la noticia, porque la vega se calentó ayer bastante lunes, vamos a hablar un poquito del tiempo, antes de entrar con las noticias. Y es que para hoy, martes 24 de septiembre, se pronostica que en gran parte del territorio nacional, un cielo con nubes dispersas y pocas lluvias. Sin embargo, los efectos locales propios de la geografía nacional, el viento de la dirección sureste y la incidencia de una vaguada, serán los factores que van a determinar que se puedan originar, principalmente después del mediodía, aguaceros moderados a fuerte, en ocasiones tronadas y ráfagas de viento. En las provincias que esto pudiera suceder, tenemos el Ato Mayor, el Ceibo, Monte Plata, San Cristóbal, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Valverde, Espaillat, Puerto Plata, Hermanas Virabal y La Vega. Así que si usted tiene planeado hacer ese peregrinaje que vemos mucho en estos días, especialmente que la gente sube para el Santo Cerro, pues ahí no vaya a subir de rodillas porque la condición física no está muy buena. Pero si usted tiene que hacer sus peregrinajes, considere hacerlos tempranito antes de que entre el calor, señores, porque vamos a tener una temperatura de 25 a 35 grados. Y para que usted no se encuentre al Santo Padre de un desmayo que le dé, es mejor hágalo temprano con una buena hidratación. ¿Todavía hacen la caminata larga esa? Sí, 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 la hacen mucho ya. Porque para subir esa vaina es un lío. Para subirle es un lío. Eso es lo que yo estoy diciendo. Llévese agua, póngase un hotel y cómodo, y dele tempranito porque no está vacilo. Ni se aparte mucho de Natura, que estamos sonando mucho bastante por allá también. Quiero aprovechar, antes de que entremos con las noticias, para dar un saludo a todo mi pueblo vegano, en el pueblo de la diáspora y también de las provincias de Payada y todos los que nos escuchan a través de nuestra sonda. Su apoyo significa mucho. Así que, desde hoy temprano, ya que hoy es un día en el que se agradece a los santos, a la Mercedes, quiero también dar las gracias a ustedes que están con nosotros ahí. Así es, así es. ¿Por dónde vamos primero? ¿Quién o derecho? Vámonos por la derecha. Por la derecha. Bueno. El PLD. Ay, vaya derecha. Localmente, la derecha. En la derecha tenemos que el PLD rechaza nuevas elecciones en La Vega. ¿Cómo así? Justamente. Es que el PLD considero que no debe ser el mecanismo de las elecciones el cual tenga que hacerse para salir de este lío. Pero entonces, le voy a decir algo, ¿cómo quieres malo? No están de acuerdo con la designación, no están de acuerdo con las elecciones, no están de acuerdo con que el presidente lo elije. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer esa terna, entonces, en ese sentido? Bueno, el lío está hecho como quiera. Eso sí es verdad. A mi entender, ya estaba solucionado, en parte. Que era poner Agustinburgo, porque esa es la terna que se lesionaron. Entonces, buscaron un diputado para que ocupe la curul de Agustinburgo. Ahora, si vamos, lo debido de un principio, yo lo dije, lo debido de hacer elecciones de nuevo, porque estamos engañando a la gente después que votaron por un candidato y después se lo llevaron. Y fue por un porciento muy alto. ¿Me entiendes? Claro. Y entonces pusieron al alcaldesa. Bueno, la alcaldesa quedó, pero renunció en menos de 48 horas. De una vez, me voy. No quiso coger esa candelada. Porque la forzaron. Naturalmente. Entonces, ¿qué pasa? Querían poner o imponer a una persona para quedarse con el ministerio y quedarse con la vega también. Ay. Vamos a ser serios. Vamos a entenderlo. Vamos a hablar claro. Que eso es, si yo tengo el poder de hacerlo, yo lo hago. Eso mismo fue lo que intentó hacer. Señores, cuando la codicia nos gana. Y eso no es. Eso es ser demasiado ambicioso, demasiado poder. Y para nadie es un misterio. Definitivamente es así. Y lo peor de esto es que... Pero lo peor es que ninguno de los periodistas de aquí no dicen nada. Se quedan calladitos. Usted sabe que son bocinas la mayoría. No hay valor. Porque no dicen lo que es realmente. Tú quieres coger un ministerio y también quieres coger el poder de la sindicatura para poner a un guaremate, como se dice. Porque es poner una persona que haga lo que tú le mandes. Entonces, como quieras, tú vas a tener el control de todo. Y ese es un bizcocho que nos quieren soltar, el de la vega. Y usted sabe que lo peor, que eso apenas a un mes y una semana y media de haber tomado nueva posesión el gobierno. Eso ya está empezando a ser una división entre el partido cuando realmente los tiempos tienen que ser de unificación. Yo recuerdo muy bien que me dijo un compañero PRMista, amigo mío de la carrera, me dijo, mira, Máximo, el enemigo del PRM es el propio PRM. Y él me lo dijo, y te lo voy a demostrar. O sea, ellos nunca han tenido más de tres periodos históricamente en lo moderno, desde los ochenta para acá. Porque ellos mismos se sabotean entre ellos. Y eso es una cosa que si usted tuviera, que ellos tienen la suerte que no, pero si ellos tuvieran una oposición que tuviera firme y fuerte, fuera un problema porque Omar viene por ahí, viene fuerte, pero aún no es como quien dice el cuco. Para el PRM, sin embargo, lo que tiene el PRM que le está dañando es que este interés, esta gana de quererlo todo, aun cuando usted está en posiciones que para sus fines personales y su proyecto político son mejores, lo que hace es quitarle, sobre todo, la estabilidad que mucho necesita este partido. Porque en un tiempo cuando mucha gente lo que está pidiendo para su lado, arañando lo que puede dentro del propio partido, estamos viendo que esto beneficia a nadie, estas disputas y todas estas trifulcas que se están armando. Y justamente cuando vimos entonces que el PLD tira esas declaraciones el día de ayer, estuvieron, fue prácticamente la comitiva del PLD entero. Estuvieron en específico Bolívar Marte, quien estuvo aquí con nosotros en el programa hace un tiempo, quien es el presidente del PLD en La Vega, Raymond Núñez, regidor y vocero de la organización en este municipio, Ramón Santos, titular de asuntos municipales en esa agrupación, Francisco Jorge y entre otros. Y alertaron también que el PLD se compromete a mantenerse vigilante y atento a lo que el gobierno y el PRD no socaven, en palabras de ellos, de la institucionalidad y del Estado de Derecho del país. Esto es un asunto que viene definitivamente a marcar un antes, un antes y un después en la política, tanto vegana como del país, porque es algo insólito y que definitivamente va a marcar trascendencia. Ahora bien, ¿por qué el problema de Encontra, según yo oigo rumores, que los regidores no apoyen a Agustín Burgos? No van a tener el mismo apoyo. No entiendo. Ah, no, pero que está buena ley también. Háblame en español o me puede hablar en inglés también. Usted sabe que no es el mismo liderazgo y que normalmente cuando viene un grupo, alguien nuevo, un jefe nuevo. Sí, pero se supone que es el mismo partido, del mismo presidente, del mismo todo. ¿Cuál es la...? El asunto es a veces la figura. El asunto a veces es que el grupito D no se congenia con el grupito D. Y siempre hay miedo de que, como todo en la vida sucede, cuando llega una figura nueva, llega con su equipo, con su libreta, con su agenda, y se pondrían en riesgo posiciones, prestigios y demás. Y por eso es que ha tenido una suerte de oposición fuerte aquí, que incluso hemos visto que se está hasta reflejando en Santo Domingo, ya que según explicamos ayer en palabras de nuestro querido Ulerio, él estaba explicándonos que hay ya sectores en Santo Domingo con candidatos presidenciables que están encontrados con este asunto aquí de La Vega. Para que usted vea que lo micro siempre impacta en lo macro. Sí. No, totalmente. En eso estamos de acuerdo. Ahora bien, ¿qué pasa con la fuerza del pueblo? Que tampoco se proyecta, no dicen nada. Yo lo veo como callado. Lo veo demasiado callado aquí en La Vega. De hecho, le han dado todo este protagonismo al PLD y a Opción Democrática, que fueron los primeros que se abanderaron. Un saludo de paso a nuestro querido hermano Cristian Estefano, que se encuentra por ahí escuchándonos. Pero sí, justamente no he sentido la fuerza del pueblo. Y tal vez es que, y lo digo yo como suposición personal, es que no tienen un núcleo muy fuerte aquí en La Vega. No como lo tenía el PLD, no como lo tenía el PRM. Pero aquí está Gilda, aquí está Poncho. Me va a hacer calentar el Caste de temprano, me está tirando gancho. Pero ajá, aquí está Euclide. Pero no han querido expresarse. Euclide pertenece a los dos, ¿verdad? Sí, con la alianza que tuvieron los dos. ¿Cuál es el partido del Real? La fuerza. La fuerza. Ok, pues debe de chance también. Como oposición que es, pero justamente como usted de manera muy precisa llama la atención, no se ha sentido la fuerza del pueblo, sino que le han dejado todo el trabajo a otros partidos de la oposición. Y eso le quita fuerzas. Porque, señores, hay que cuando toca hacer el trabajo de la oposición, toca hacerlo, porque no es una cosa tan sencilla como, ah, mira, que tú tienes que simplemente hablar o participar cuando tú quieras estar en las elecciones. No, las candidaturas se trabajan todo el tiempo. Desde el primer mes que tú hayas perdido, se empiezan a trabajar las candidaturas. Y lo que estamos viendo es un silencio incómodo de parte de esas personas. Algo que es bastante peligroso y, sobre todo, que deja mucho que desear. Para cuando en La Vega se quieran volver a hacer elecciones, porque les voy a decir algo. Incluso el tiempo que ha durado en resolverse este asunto de aquí de La Vega le va restando credibilidad al PRM de La Vega. Y si tienen personas que son de partidos opuestos, que puedan tener candidatos que valgan la, como lo diría, que pudieran dar la talla a la hora de ir a las elecciones, eso pudiera ser una amenaza. Entonces, la oposición tiene que capitalizar en los errores de los compañeros, cosa que no está haciendo, o de los adversarios, perdón. Cosa que no está haciendo. Sí. Bueno, ahí tuvimos a Raymond Núñez también. Vamos a ir un poco el audio para ver qué es lo que él dice. Muy buenos días a todos los miembros de la prensa y a los miembros del comité central que me acompañan. Luego de una exposición jurídica de compañeros de Altez, muy bien clara de la posición del partido, yo quiero hablar de la parte política. Fíjense, compañeros, esta crisis postelectoral que ha generado el PRM en el municipio de La Vega tiene una historia que debemos de irnos un poco atrás. El pasado 18 de febrero en La Vega hubo una estafa, y fue una estafa nada más y nada menos que 59.460 personas que fueron a votar a las urnas y votaron por el binomio Kelvin Cruz y Amparo Custodio. Una vez por un decreto, el ingeniero Kelvin Cruz abandona, luego de haber ganado con un 80%, abandona la rienda por lo que se le encomendó La Vega, que dijo que él iba a ser el alcalde por cuatro años. Pero el problema no está ahí fuera del decreto, sino más bien la maraña política que se tejió en base a un acuerdo preelectoral antes de las elecciones. Y es que Amparo Custodio, la que fue elegida como vicealcaldesa, la hicieron renunciar. Dicho por sus palabras, por la presidencia y vicepresidencia de su partido, dijeron que por presiones políticas ella tuvo que renunciar. Ella alegó que no tenía legitimidad. ¿Cómo no va a tener legitimidad una persona que había sido ocho años regidora? Que de esos ocho años, cuatro años fue presidente de la sala capitular, pero no obstante eso, tenía ocho años previos de ser vicealcaldesa. ¿Cómo no va a tener la capacidad de dirigir un ayuntamiento? ¿Qué significa eso? Se tejieron un conjunto de marañas políticas para querer manejar un ministerio, pero a la vez querer seguir manejando el ayuntamiento de La Vega. O sea, todo lo que ha pasado ha sido por tener esa sed de poder. Y es algo que el bloque de regidores del PLD del municipio de La Vega, y como decía el compañero Dantes, nosotros estaremos vigilantes. Nosotros como bloque fuimos los primeros que solicitamos, porque luego de esa renuncia pasaron aproximadamente cuatro semanas y no se convocaba a sesión para nosotros conocer la renuncia. O sea, nosotros tuvimos aproximadamente más de tres semanas un ayuntamiento acéfalo que no tenía ningún tipo de cabeza. Y nosotros como bloque de regidores fuimos los que convocamos a sesión en conjunto con bloque de regidores de otro partido opositor a que se conociera la renuncia para, en base a lo que establece la ley, no somos un partido de doble moral. En base a lo que establece la ley, nombrar al alcalde interino, que fue el compañero Joel Martínez. O sea, nosotros siempre hemos seguido y lo seguiremos haciendo, haciendo lo que dice la ley, la puerta de entrada a la ley, de los ayuntamientos, la ley 176-07. Y nosotros seguiremos vigilantes de eso. Muchas gracias. Declaraciones fuertes, señores. Especialmente cuando viene a, una vez más, ponerse descubierto que la codicia de algunos y esa gana de ocupar y tener poder está depredando incluso los buenos modales. Y no quieren soltar, que es lo peor, no sueltan. Quieren una teta, pero no sueltan la otra y entonces... Y entonces quieren poner a una gente que tiene dos sueldos por ahí. Ahí. Vamos a dar la bienvenida, Catery Salazar. Calentarse, mano. Buenos días, Catery. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones para cada persona que nos escucha. Hoy aquí a través de Natura 91.5, el Caster Show. Señores, muchas informaciones, muchas cosas, no muy agradables la mañana de este martes. Aquí estoy viendo ahora mismo, si me notan un poquito como molesta o aconcojada, es que... ¿Miyagi? No, no, no. Miyagi no. Atención, Farid de Raful. Mi querida ministra... Esa mujer es dura. Tranquila. Por eso mismo voy a apelar a ella. Mi querida ministra, yo sé que no es la manera de la que usted quiere llevar la institución. Yo sé que hay muchos miembros a los cuales me atrevo a decir en esta mañana que son manzana podrida, que ensucian dondequiera que van, que pudren, vuelven el entorno pudrefacto dondequiera que se ligan. Y que no es el mensaje que esa institución, la cual usted lidera, quiere llevar. Ahora yo estoy viendo en un audiovisual donde un compañero, el cual tengo el placer de conocer, llamado Inocencio, que trabaja para CSS Media, RSC Media, señor Inocencio, un periodista íntegro, una persona amable, una persona que siempre está atento a ayudar, a colaborar con los demás, fue agredido de forma brutal en Santiago ayer. En una... ¿Otra vez? Sí, sí, otro. Aquí se puede observar en el video donde quieren forzosamente quitarle su celular entre cuatro agentes encima de él, donde hay muchísimas más personas que se ve que también están grabando el hecho, pues solamente a él lo intentan... Bueno, lo golpean, lo maltratan. Entonces, queremos saber, porque vuelvo y le digo, yo estoy segura que esa no es la visión ni los rumbos que usted quiere llevar en esa institución, pero queremos saber realmente qué se va a hacer con ese comportamiento que están teniendo los agentes policiales últimamente, en contra de los periodistas específicamente, que somos los que llevamos la información. ¿Qué es lo que se va a hacer en ese caso? Esto de inocencio, de mi parte yo no me voy a callar con este tema. Esta semana, si es posible, la que viene, si es posible, le voy a estar dando ese tema. Porque así como le pasó a él, así me puede pasar a mí. A cualquiera. Y le puede pasar a cualquier otro compañero. Y no es verdad que nosotros lo vamos a permitir. En el 2024, donde se supone que tenemos que ir avanzando, tenemos que ir subsanando todos esos errores del pasado, nosotros vamos como en declive. Y no es verdad, yo apelo. Yo apelo y confío en su gestión, en que esto no va a seguir pasando. Entonces, nada, buenos días, compañeros. Buenos días a todos los que nos escuchan. Y seguimos en esta. Natura 91.5 809-242-4000 Entérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante con la opinión experta de profesionales en la materia. De 7 a 9 de la mañana, El Caster Show. Cultura, medio ambiente, política, salud mental e investigación. Por Natura 91.5 Y en las redes sociales, El Caster Studio.